Acompaña al turistólogo en la ruta del suroeste, descubriendo Cabo Rojo y Lajas, el 12 de febrero, reserva hora, 787-960-0778, cupos limitados, a tu kití. Ahora sí, hoy es el primer domingo de eliminación, alguien se va o se va, no te lo puedes perder, mira esto, mira esto. Este domingo de eliminación, cosa seria, Natalia cumplirá su sentencia, llegó el momento de la verdad, y su equipo hará lo imposible para evitar enviar a otra compañera al duelo final. Cada victoria cuenta. ¿A quién enfrentará Natalia? ¿Una compañera o una rival? ¡Lo dejan todo! ¡Nadie se duerme en las arenas más feroces del planeta! Hexatlón, domingo de eliminación, esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, llegó el momento de decirle quién es la ganadora de las niñas de la gran final hoy del Open Junior Talent Show. Las dos hicieron excelente, Ailani y Génesis. Necesito que me escuchen algo primero. Ustedes saben que esto es una competencia. Siempre en las competencias, igual que los juegos de baloncesto, los juegos de pelota, los juegos de tenis, siempre hay un ganador, pero hoy, pase lo que pase, las dos son ganadoras. Llegaron hasta aquí, han cogido la exposición, han ganado experiencia, y lo más importante de todo, que en la vida no es ganar o perder. En la vida, lo importante es el dar el 100% en lo que haga. Después que tú des tu 100% en lo que haga, el resultado es un secundario. Usted dio su 100%, usted dio su 100%, ya somos ganadores. Así que lo que yo le quiero decir con esto es que esta noche las dos ganaron, pero la que sacó más votos, la que se lleva el premio por mil dólares lo es, Ailani Díaz, Ailani Díaz se ganó los mil dólares. Quiero que vengan los familiares de las dos chicas. Vengan para acá y abracen a las dos chicas. Ailani Díaz, Ailani Díaz, Ailani Díaz, Ailani Díaz, a mí me gustaría compartir parte de este premio con Génesis, porque para mí me encantó mucho la presentación de ella. Ella no lo sabe, pero yo canto trova también desde chiquita. Yo comencé cantando trova y a mí me encantó como ella cantó y me vi como ella cantando trova, así que me encantaría compartir mi premio con ella. ¿Cuántos de los mil dólares, Kike, no nos vamos, cuántos de los mil dólares tú entiendes que tú le puedes dar a ella de tu parte? Me gustaría de los 200 dólares. Ok, pues yo voy a poner 300 para que sean 500 y cuadramos esto. 500 para mi amiga y ya estamos, estamos ready. La ganadora y la ganadora. Muy bien. Todas son ganadoras. Dios los bendiga, señores y señores. Nos vemos. Buenas noches. Puerto Rico gana el programa del pueblo. 500 para ella. Gracias. Gracias.